Hola minuteros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y en este nuevo video vamos a continuar un poco con un tema relacionado a videos anteriores donde habíamos visto algunas ideas con distintos tipos de centros. En una partida de ajedrez se pueden dar distintos tipos de centros, por lo tanto, uno tiene que saber cuáles son los planes activos y los planes defensivos en estas situaciones. ¿Por qué es importante saberlo? Y porque muchas veces se repiten, ¿no? Se dan en la práctica con frecuencia, por lo tanto, si uno sabe cuáles son los planes, la ubicación de piezas, las rupturas, las ideas típicas, va a tener un mejor desempeño en los mediojuegos. Aprender sobre estructuras es muy importante. La vez pasada habíamos visto el centro móvil. Ahora vamos a ver algunas ideas con un centro abierto. En este tipo de centros, a grandes rasgos, es muy importante el juego de piezas. El tiempo a tiempo, el factor tiempo, digamos, de la posición es muy importante. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta a la hora de buscar planes, a la hora de considerar maniobras, porque a veces capaz que uno está considerando una maniobra lenta y tiene que tener muy en cuenta lo que quiere hacer el rival, si le dan los tiempos, si el rival no me puede golpear, ¿no? El tema de la dinámica es muy importante. Así a grandes rasgos, después cada posición tiene sus propias particularidades. Bueno, vamos a ver una partida entre Kotob y Botvinnik. Empezó con D4, Botvinnik fue campeón del mundo, iba de negras. C4, E6, caballo C3, alfil B4, una nimso india. Las blancas eligieron la variante con dama C2. Las negras sacaron el caballo C6. Las blancas jugaron caballo F3 defendiendo el caballo. Y las negras jugaban D5 ganando presencia en el centro. Las blancas defienden con E3. Abren el alfil de casillas blancas, precisamente. Enroque A3 y le hacen una pregunta. El negro puede capturar o retirar. No nos vayamos a retirar para este lado porque estamos en problemas. Ojo con las encerronas. Entonces acá decidió capturar entregando la pareja de alfiles. Y acá podríamos hacer una primera evaluación. ¿Por qué entregó la pareja de alfiles Botvinnik? Recuerden siempre, muchachos, que si van a entregar la pareja de alfiles, tiene que ser por una causa. No porque no se les ocurrió otra cosa. En este caso, lo que sucede es que todavía la posición no está abierta. Entonces, quizás, esa ventaja de la pareja de alfiles es más de largo plazo. Sucede en otras situaciones también que uno entrega la pareja de alfiles a cambio de dañarle la estructura de peores al rival. Como por ejemplo, en la francesa. Bueno, acá no me dejaré un capítulo nuevo. Vamos a ilustrarlo, ¿no? En la francesa, muchas veces, en esta variante, el negro... Acá ya me confundí. Acá. En esta variante, muchas veces, el negro entrega el alfil acá. Y uno podrá pensar, bueno, Rafael, pero la pareja de alfiles... Bueno, pero es a cambio de la estructura y tiene una justificación. La práctica ha demostrado que esto está bien para las negras. Después dependerá de cómo se haya levantado ese día uno a ver si me va bien o mal. Pero está entregado por una causa. En la partida que estamos viendo también se entrega por una causa. Recuerden, nunca lo hagan de manera impulsiva porque no se les ocurrió otra cosa. Que tenga una idea detrás y, por otro lado, si ustedes se pueden apoderar de la pareja de alfiles del rival, estaría bueno. Suele ser interesante. Todo depende de la posición. Pero bueno, seguimos un poco. Entonces comió alfil de 7 desarrollando una jugada tranquila. B3 para sacar el alfil por B2. A5 con la idea de A4, golpear B3, aflojarle las casillitas blancas. Otra idea que está ahí en el aire por parte de las negras es cambiar. Si pudiera cambiar este alfil por el del rival, ya el blanco no tendría la pareja de alfiles. Y el negro se sacaría su peor pieza. Acá las blancas desarrollaron manteniendo la tensión. Las negras fueron consecuentes con la jugada anterior. Eso es importante. Si hacen una jugada, traten de como seguir la idea, si es posible. A no ser que haya alguna excepción, otra cosa que haya sucedido. No se queden una de acá, una de allá. Como que uno, por lo general, trata de ser consecuente. Bueno, caballo D2, torre D8. Activa la torre y amaga con D5. Fíjense qué concreto botvinning, ¿no? Porque uno podría pensar, bueno, Rafael, el blanco tiene la pareja de alfiles. ¿Cómo vas a abrir el centro? ¿Vos estás mal de la cabeza? Puede que sí, pero lo que sucede es que el negro gana un par de tiempos, ¿no? Si a C5 le comen, ya está golpeando uno de los alfiles. Ya, fíjense todo lo que sucede, por eso presten mucha atención, sobre todo cuando juegan de negras. Muchas veces el negro busca una ruptura central liberadora. Puede ser E5, C5, D5. Son las típicas, ¿no? Entonces fíjense lo que sucede cuando uno logra poner bien las piezas y romper. Porque la acción en el centro favorece al bando mejor desarrollado. El negro está bien parado para romper. Fíjense todas las piezas que se activan. Si me comen en E5, el caballo de C6 mejora. Si me comen en E5, la torre mejora y a su vez E5 abrió la diagonal del alfil. Se alegraron tres piezas, ¿no? Entonces, no se queden ahí chiquititos, de negras. Traten de ver si pueden liberarse. Es una de las principales ideas, ¿no? Bueno, acá comió, comió de caballo. Alfil B2, peón por, caballo por y caballo E4. Bueno, acá, como les decía al principio del video, es muy importante el tiempo a tiempo. No hay tanto movimiento de peón por lo general, salvo una causa concreta. En este caso, no es un centro abierto del todo porque está el peón de E3. Pero se puede considerar centro abierto para las negras, ¿no? Entonces, recuerden eso. Que cuando el centro está abierto o abierto del todo, el juego de piezas es muy importante. Bueno, este hizo A más E2. Se preguntarán por qué no comió. Bueno, ya no tiene pareja de alfiles. Y comiendo con el peón, podemos abrir, digamos, podemos intentar Dama G5 con idea de alfil H3. Fíjense que con esta transformación, miren bien, pimba, casilla protegida que antes no estaba protegida. Las transformaciones son muy importantes. Entonces, acá, por ejemplo, las negras tienen idea de Dama G5, con idea de alfil H3, que se aflojen, molestad por ahí, ¿no? Centro, por allá va el negro. Y si las blancas intentasen quitar la Dama para volar al caballo, lo metemos ahí y puede llegar a molestar bastante, ¿no? De hecho, si este va para acá, puede haber alguna jugadita así. Quizás pase un peón. Hay un montón de posibilidades que pueden surgir. Bueno, este hizo Dama C2. Este comió el peón. Ya no hay pareja de alfiles que valga. Y ahora, Botvinik, teniendo en cuenta esta posición, dice, che, ¿dónde puedo crear problemas? En el flanco de Dama está todo ahí. Tiene muchas piezas el rival. Tengo un peón de C7 pasado que en el largo plazo me puede resultar útil. Pero no estamos todavía en un final. Entonces, acá dijo, bueno, yo tengo la posibilidad de llevar piezas para el lado del flanco de Rey. Con bastante rapidez. Todavía no está el caballo que defiende. Y los tiros van por ahí. Entonces, ¿qué hizo? Dama G5. Con idea del fil H3. Esta posición objetivamente está igualada. Pero desde el punto de vista práctico, que te empiecen a tirar las piezas por la cabeza es un poco complicado. Este hizo F4. Y aflojó muchas cosas. Aflojó la casilla E4. No la va a poder luchar casi. Va a ser del negro. Aflojó el peón de E3. Con esta jugada molesta, esa pseudo amenaza, hizo que se afloje. Entonces, ahora hay que atacar las debilidades. Esas cosas que el blanco aflojó. La sacó la dama. Retrocedió. Fíjense cómo va maniobrando. Cambiar damas no está dentro de los planes de Bodinic porque quiere molestar con lo que hay. Dama C3. Centraliza. Va centralizando con jugadas. Saca el alfil. Protege al peón de C7. Amenaza caballo E4. La torre de 8 juega. La dama juega. Casi todos juegan. Falta que venga la torre esta y están todos jugando. Bueno, este hizo dama E3. No quiso cambiar la dama, por supuesto. Y ya el peón D3 casi que está caído. Estos quisieron bloquear la columna. Las blancas quisieron bloquear la columna para que el peón D3 no caiga. Les pulsaron el alfil. El alfil se fue. Recuperando un peón, pero entregó el otro, ¿no? Rey H8. Acá bajó con la torre por si las moscas. Para que no haya problemas en la primera. Y fíjense toda la presión que tiene. Ya está empezando a crear amenazas. Y la posición del blanco es bastante complicada, ¿no? Desde el punto de vista práctico. Salvo que te llames Stockfish 16. Es muy difícil sostener esto. Bueno, volvió con la dama a sobre defender. H5 para HH. Aflojar todo. Este hace una buena jugada. Que de hecho, vamos a frenar acá un momento. Cuando uno se encuentra ante los fuegos artificiales del rival. Y le están cascoteando el rancho. Como se habla en términos futbolísticos muchas veces. Entonces, una buena idea es cambiar piezas. Porque si se van las piezas, se va la actividad. Y puede que se vaya el peligro. No siempre soluciona todos los temas. Pero, por lo menos mate, no me van a dar. Si logro cambiar piezas. Son ideas. Son reglas generales. No las tomen como una verdad absoluta. Y voy a aprovechar este momento para decirle que se suscriban. Suscríbanse. Denle like, comentario. El algoritmo tiene hambre. Y si este ser humano alguna vez le ha aportado algo a su ajedrez. Entonces, le he enseñado algo. Que le ha servido para ganar una partida. Y desplegar su plumaje de pavo real ante sus amigos. Diciendo qué partida que gané. ¿Y alguna vez eso ha sucedido? Me gustaría que me lo hagas saber en los comentarios. Me gustaría saber si he aportado algo. Porque para eso hago los videos, ¿no? Y obviamente también para vender mis hermosos cursos. Que están en ajedrezminutube.com Y a fin de año, recorrer el mundo en velero. Bueno, entonces comió. Pero fíjense la diferencia de los alfiles. Ahora faltan las torres. Ahí, bueno. Faltan las torres. Traemos las torres. Hay que acumular piecitas. Mucho juego de piezas. Fíjense que no hay mucho movimiento de peones. Y el blanco está débil y el negro no. Bueno, le cambian. Se come otro peón. Torre a8. Baja por si las moscas. Rey h7. Se va de los jaques. Fíjense que el blanco está medio... Fíjense que el blanco acá está bastante agarrado, ¿no? Al punto g2. Entonces cuando uno está agarrado a una debilidad. Esto ya lo hemos hablado muchas veces en el canal. Es difícil jugar. Porque por ahí al peón no me lo voy a comer todavía. Pero lo tengo agarrado. Lo tengo ocupado. Y yo tengo la mano libre, ¿no? Entonces este hizo h3. Torre a8. No se puede comer la torre por el jaque mate. Las blancas jugaron dama f2. Y acá muchachos, ya que estamos, juega el negro. Bueno, acá, como siempre les digo. Siempre hay que estar vigilando los forzados. Jaque, captura, ruptura, amenazas. Y con este jaque, sacrificando parcialmente la dama. Va a ganar una pieza porque el alfil de c6 se encuentra defendido. Entonces tenemos esta intermedia. Y vamos a recuperar la dama. Nos vamos a quedar con una calidad de más. Dos peones de más. El peón de ese pasado. Simplemente hay que acompañar lo pobrecito que corone. Y ya ganamos la partida, ¿no? Entonces, bueno, amigos. Como para redondear. Fue un análisis bastante rápido. Por lo general, en los análisis de las partidas me gusta explicar las ideas. Después ustedes tienen que sentarse a calcular, usar la cabeza. Porque por ahí paso rápido la partida, frenando en distintos momentos. Para tratar de mostrar varias ideas, ¿no? Pero cuando ustedes analicen, traten de hacerlo con más profundidad. En este caso, por cuestiones de tiempo. Y para asegurarme que capten algo. Para que vean todo el video. Y capten lo mayor posible. Los hago más, lo hago más rapidito. Pero bueno. Centro abierto. O casi abierto del todo. Juego de piezas. Importante. Los tiempos. Priorizar lo forzado. A ver si puedo agarrar la iniciativa. No se agarran tantos peones. Salvo que haya una oportunidad concreta que lo justifique. Todo depende. Y si se están defendiendo, hay que tratar de parar la dinámica. Defender los puntos que mi rival. Tratar de anticiparme a sus ideas. Si puedo. Cambiar piecitas puede ser una buena idea. Y bueno. Básicamente eso. Así que bueno amigos. Espero que les haya gustado mucho el video. Que se hayan divertido. Los espero en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!